Igual al general de brigada Germán Antonio Bautista, comandante de la 26 Zona Militar, al comisario Francisco Israel Galván Jaime, coordinador estatal de la Policía Federal, al licenciado Ramón Estrada Rodríguez, subdelegado de la PGR, al contraalmirante Antonio Ruiz Gómez, de la Unidad de Coordinación para el Cumplimiento Presidencial, del Compromiso Presidencial, al contraalmirante Félix Quiroz Javier, coordinador general de la Policía Naval en Veracruz, Boca del Río, y de los funcionarios del Gobierno del Estado que estuvieron presentes. La reunión, en una primera etapa, tuvo como objetivo analizar las medidas de seguridad en el puerto de Veracruz. Para ello, invitamos a que participara en esta primera parte de la reunión al director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, a don Juan Ignacio Fernández Carvajal, a quien agradecimos toda su colaboración para haber logrado, por haber aportado su colaboración, su esfuerzo para lograr un objetivo muy importante, que fue el decomiso de más de 400 kilos de cocaína hace unos días, que después fueron incinerados en la base aeronaval de las bajadas. Igualmente, trabajamos con él en el análisis de las medidas de seguridad que actualmente están establecidas, se implementan en el puerto que está funcionando, y en las medidas de seguridad que se implementarán en el nuevo puerto de Veracruz, que iniciará funciones en julio de este año, de tal manera que podamos tomar medidas adecuadas, y en el momento adecuado también, con la previsión que se requiere para el funcionamiento de una instalación tan importante como el nuevo puerto de Veracruz, que seguramente estará operando en el mes de julio de este año. Igualmente, como cada semana, analizamos la incidencia delictiva en la semana anterior, en esta ocasión con corte al viernes pasado, y lo que observamos en las cinco regiones en las que se distribuye el Estado, en las que hemos distribuido el Estado para el análisis de estas actividades, es que se han logrado realmente objetivos importantes. Uno de ellos es que ha disminuido la incidencia en las cinco regiones, aunque se incrementaron las ejecuciones. En las cinco regiones disminuyó la incidencia delictiva, con incremento en ejecuciones, particularmente en el caso de Jalapa, que se registra esta semana el hecho que sucedió en Jalapa la semana anterior, no se registró la semana anterior porque fue después del viernes a la hora en que se había hecho el corte. Eso se refleja en esta semana el incremento en ejecuciones en Jalapa, en Pánuco y fundamentalmente en Coatzacoalco, pero en el resto del Estado disminuye la incidencia delictiva. Un hecho relevante que queremos destacar el día de hoy es que se han logrado realmente altos impactos a la delincuencia. Uno de ellos muy destacable es el aseguramiento de 24.500 litros de precursores químicos por parte de la Policía Federal. Estos precursores químicos hubieran servido para la elaboración de drogas sintéticas. Fueron decomisados y se encuentran debidamente resguardados. Igualmente analizamos el día de hoy la incidencia en materia de otros delitos y particularmente vimos el caso de la liberación de la empresaria que fue secuestrada en Costa de Oro. El día de hoy están siendo analizados y seguramente serán sometidos, vinculados a proceso, los cuatro delincuentes detenidos. Con esto prácticamente se desmantela una banda dedicada al secuestro. Hay otros secuestros en los que estas personas participaron y seguramente serán vinculados a secuestro también por estas actividades delictivas adicionales a la del secuestro de la empresaria de Costa de Oro. En el caso de este fraccionamiento se analizó también, se analizaron las medidas de seguridad adicionales que ya se tomaron, fundamentalmente el control de accesos a este fraccionamiento. Igualmente es destacable esta semana la detención de los homicidas de un médico en la colonia Carranza, que fue un hecho de alto impacto en razón de que esta zona, particularmente la zona centro del estado, la zona conurbada, tiene buenos niveles de seguridad, han sido ya detenidos y puestos a disposición de la autoridad. El día de hoy, la tarde de hoy, será dada a conocer una página importante, que es la página de recompensas de la Secretaría de Seguridad Pública. A esa página iremos sumando todos los elementos que permitan, vía recompensas, obtener información que nos lleven a la detención de delincuentes. Quiero informar a ustedes que este modelo de comunicación y de obtención de información de recompensas ha sido realmente muy exitoso, gracias a que hemos ofrecido recompensa por varios delincuentes, hemos obtenido información, hemos logrado detenerlos en algunos casos, en otros casos, abatirlos, y hemos determinado el día de hoy, abrir una página específica a la cual iremos sumando todos los casos en los que para obtener información y detener a las personas, podamos ofrecer recompensa en razón de que o no están debidamente identificados o no los tenemos oportunamente localizados. Hay dos casos con los que se va a iniciar esta página que queremos mostrar a ustedes. Antes de hacerlo, quiero comentarles que el uso de sistemas de videovigilancia nos permite identificar a los delincuentes y seguramente será un elemento que disuada la actividad delictiva, es decir, que nos ayude a contener la actividad delictiva. Quiero informarles también que se ha iniciado la instalación de cámaras en varias ciudades del Estado. En este momento se trabaja en la cimentación para la colocación de postes y en las conexiones eléctricas y seguramente en las próximas semanas empezarán ya a verse las cámaras de videovigilancia que instalaremos en todas las ciudades grandes del Estado, 6.547 cámaras que van a servir para contener la actividad delictiva. También informarles que hemos estado trabajando con cámaras de comercio, fundamentalmente cámaras de comercio, para pedirles que se coloquen cámaras en los negocios. Hay una iniciativa presentada al Congreso del Estado para que sea obligatoria la instalación de cámaras, pero no se ha requerido que se termine el proceso legislativo y se apruebe esta iniciativa. En este momento ya muchos negocios tienen cámaras instaladas y gracias a eso hemos podido detener a varios delincuentes y en otros casos abatir a los delincuentes cuando ha habido enfrentamiento. Queremos mostrar a ustedes dos videos que se incorporarán a la página de Recompensas esta misma tarde. Un video tiene que ver con las personas que arrojaron los cuerpos en la colonia El Tejar de Jalapa la semana anterior. Nueve cuerpos que fueron de personas que fueron ejecutadas y que fueron abandonadas o depositados en una camioneta que fue posteriormente abandonada en la colonia El Tejar. Y posteriormente otro video de cuatro personas que fueron ejecutadas en el municipio de Amatlán de los Reyes. Quiero ser muy claro y muy preciso. En estos casos las personas ejecutadas estaban vinculadas a actividades delictivas, no son ciudadanos de bien. En el caso de Jalapa evidentemente fue un enfrentamiento entre bandas de delincuentes y en el caso de Amatlán de los Reyes las personas ejecutadas presumiblemente estaban vinculadas al robo en carretera. Presentamos a ustedes en primer lugar el video de Jalapa que será subido el día de hoy a la página de Recompensas de la Secretaría de Seguridad Pública. Esto fue en El Tejar en Jalapa. Ahí se advierte atrás la camioneta que fue abandonada, adelante la camioneta que iba a buscar al chofer de la camioneta abandonada. Ustedes verán cómo se acerca la persona, se baja del otro vehículo, está poniendo las cartulinas que pegaron en las ventanillas de la camioneta. Se acerca el carro, sube, se retira, olvida el celular en el otro carro y en este momento veremos cómo regresa corriendo por el celular. Corre y en ese momento la cámara lo identifica. Tenemos una mayor precisión, más detalle. Un momento. En este caso está totalmente acreditado que las personas que fueron ejecutadas pertenecían a una banda de delincuentes organizados y quienes los ejecutaron pertenecen a otra banda de delincuentes organizados. Estamos ya en proceso de detener la camioneta en la que se movieron y en proceso de identificar a la persona que aparece en esta fotografía. Tenemos algunos otros elementos, pero si las personas que nos están viendo, cualquier persona que nos vea, aporta información para detener a esta persona, la Secretaría de Seguridad Pública le pagará un millón de pesos. No habrá ningún riesgo, la información es absolutamente confidencial. Adelante. El otro caso es el caso de Amatlán de los Reyes, que aquí aparece, es un grupo de ocho personas que llegan estos vehículos. Abajo se ve cómo llegan. Atacan a cuatro personas más que se encontraban en un lavado de autos. Los ejecutan. Las personas ejecutadas presumiblemente eran parte de una banda de robo en carreteras, de asalto en carreteras, contrario a la banda que los ejecuta. Ahí empezamos a captar los rostros de las personas. Esto será también subido a la página de recompensas de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora verán con más claridad los rostros. Una persona se mete al auto, ahí lo ven, a tratar de sacar los teléfonos celulares, presumiblemente, y ahora veremos su rostro con muchísima claridad. No es él, es uno que está más adelante. Son ocho personas. Ahí está. Esta es la página que esta misma tarde estará funcionando. Por lo pronto iniciaremos con estos dos videos, pero también subiremos la fotografía de una persona que participó en el asesinato de un compañero de la Secretaría de Seguridad Pública. En cada caso, la recompensa es de un millón de pesos para quien proporciona información que lleve a la detención de estos delincuentes. Independientemente de que tanto la Fiscalía General del Estado como las demás dependencias estamos en proceso de identificación para detener a estos homicidas. Quiero insistir, los índices delictivos en las cinco regiones del Estado han disminuido, han subido las ejecuciones en Pánuco, en Jalapa, el caso que se dio, y en Coatzacoalco. Después de lo sucedido en Jalapa, se tomaron medidas de seguridad adicionales y ha disminuido la incidencia delictiva en Jalapa y toda la región centro del Estado. En Coatzacoalco, esta semana, se tomarán medidas de seguridad más eficientes que permitirán disminuir la incidencia delictiva en esta ciudad. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Disparos. No se tiene bien la información de la ciencia cierta de que se trató, pero se hablaba también de tres personas de seguridad detenidas. Durante el curso de la mañana hemos estado reunidos aquí en este edificio. Sí, hubo disparos. Se detuvieron a algunos elementos de seguridad privada, tres elementos de seguridad privada para ser precisos, y están siendo puestos a disposición de la autoridad competente. ¿No tenían permiso? Son miembros de una empresa de seguridad privada. Estamos checando nosotros los permisos para ver si realmente son reales, si cuentan con la autorización correspondiente. No es una empresa que el gobierno del Estado le haya concedido la licencia o el permiso para prestar esos tipos de servicios. No, no hubo intercambio de disparos. Nosotros llegamos, nos reportaron el hecho y procedimos a la detención. Estaban en estado de ebriedad. Habían hecho disparos al aire y ya se fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Sí, sí se confirma el hecho. Gracias. ¿Algo más? No, de ninguna manera. Son videos que están circulando en las redes, que son públicos antes de que los hagamos públicos nosotros, y para detener a los delincuentes cualquier elemento técnico, es válido. Por esa razón vamos a instalar un sistema de videovigilancia. Y ya estamos trabajando con comercios, con establecimientos y también con cámaras del C4, que hoy nos están aportando más información, de tal manera que los delincuentes sepan que en el momento en que delinquen puede haber una cámara que los está filmando y que a partir de ahí procederemos a detenerlos. No se violenta ninguna ley, al contrario. Gobernador, buenas tardes. Preguntarle, ¿van a proceder en contra de algunos elementos de la Fiscalía General del Estado que ayer en Jalapa, durante un operativo en alcoholímetro, ahí me parece en el circuito presidentes, intentaron evadir el alcoholímetro diciendo que eran personas, al parecer, narcotraficantes y que iban a llamar a su gente, de hecho, para que atacaran a los… o sea, hubo ahí un… corretearon los tránsitos a los empleados, al final no pasó… Si alguien evade el alcoholímetro, ¿se procederá en contra de ellos? No hace nada por el hecho que dijeron que son delincuentes, o sea, ellos dijeron eso y al final se identificaron como trabajadores de la Fiscalía. Si alguien evadió el alcoholímetro, sea quien sea, se procederá. La dicha… Claro, se procederá. ¿Algo más? Gobernador, la viuda de una de las personas que fue asesinada dentro de las nueve personas en Jalapa, comentaba que su esposo trabajaba… bueno, estaba adscrito a la SSP por servicios que hacían en Pacho. ¿Él también forma parte de esta banda de delincuencia? También. Lo anunciamos desde un principio, era una persona que tenía una responsabilidad administrativa, pero que estaba vinculada a un grupo de delincuentes. Muchas gracias, que tengan un buen día. La página aquí la tienen, por si quieren tomar la foto, a ver, Elías. www.veracruz.gov.mx, seguridad, recompensas. En esa página iremos subiendo todos los datos de delincuentes por los que ofrezcamos recompensas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias.